Yo quiero que se hable aquí de lo que nunca se ha hablado en esta familia. El Grupo Teatro Espacio presenta la obra del autor español David de Sola, No se elige ser un héroe. Solo estamos jugando. Esa cicatriz que llevas tú en el labio, también la llevo yo en la memoria. ¡Está bien! Dirección Artística y General del Grupo Teatro Espacio, Alfredo Reyes. Necesito el dinero, el punto. ¡Oh! ¡Aleluya!